Estimado postulante, se acerca el día del examen general de admisión. Te presentamos las siguientes recomendaciones. La prueba se realizará en dos etapas, sábado 18 de marzo, todas las áreas biomédicas, ingenierías y sociales. Horarios de ingreso de 6 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Examen de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para el domingo 19 de marzo, participan todos los postulantes clasificados en la primera etapa de las 12 escuelas profesionales con más ratio de postulación. Horario de ingreso 12 del mediodía a 1 y 30 de la tarde. Examen de 2 a 4 de la tarde. No olvides llevar DNI original del postulante, constancia de inscripción, lápiz número 2B, un borrador y un tajador. Deberán asistir con buzo, cabello recogido en caso de mujeres y cabello corto en varones, visible el cuello y orejas. Barbijos y tablero serán entregados por la dirección de admisión. Para el proceso, está prohibido los siguientes objetos. Celulares o equipos de comunicación electrónico, emisor y receptor electrónico, dispositivos electrónicos, cables o cualquier material de transmisión, reloj, smartwatch y o lapiceros, calculadora y otros formularios, hojas sueltas, sobres, fólderes, entre otros, aretes, pulseras, collares y accesorios de decoro físico corporal, alimentos como agua, chocolates, caramelos en general y mascotas. Para más información, visita nuestras cuentas oficiales. Universidad Nacional del Altiplano. Licenciada por SUNEDU.